Pa, papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no, no hay pex Ya miré a tu mujer y sabes que también Con las morras me prendo Sacó lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile que soporta y me saludan a Carelli Ya bien, bitchy, y bitchy Bando nalga y pagando chichi Baila bien, bitchy, y bitchy Tomando molly con a 150 Ya bien, bitchy, y bitchy Bando nalga y pagando chichi Baila bien, bitchy, y bitchy Tomando molly con a 150 Todas las chorys, chorys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorys, chorys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos dimos cuando ella llegó Pa' la ninfoma nace garaña Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Ella bien bichi, bichi Pando nalga y pando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con un buen fichi Ella bien bichi, bichi Pando nalga y pando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con un buen fichi Toda la chorichorich Ana de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Toda la chorichorich Ana de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa' papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa' papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el fistón No, no hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Saco lo maniacona Cuando me pega la molly Te pongo más corny Si me grabas para el only No hay quien se resista Cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural Otra vez se fue de trendy Dile que soporta y me saluda Ana Carelli Y ella bien bichi Bichi Bando nalga y parando chichi Baila bien bichi